El regreso de un presidente a la exposición rural de Palermo vieja bien en claro la amalgama entre el campo y la ciudad, entre el Estado y el sector más pujante y federal, el sector agropecuario. A continuación en AgroTV repasamos algunos de los fragmentos del discurso que el presidente Mauricio Macri dio en la exposición rural de Palermo y dejó algo bien en claro. Tenemos el desafío no sólo de producir materias primas, sino más bien de agregar valor en origen y sobre todo ser el supermercado del mundo. Después de 15 años, un presidente de la Nación participó de la inauguración de la exposición de ganadería, agricultura e industria de Palermo. Durante su discurso, Mauricio Macri invitó a plasmar un apoyo recíproco entre campo y gobierno que potencie el crecimiento del país. Buenos días a todos. Muchas gracias por este recibimiento tan caluroso, tan cariñoso, por este desborde de energía, de energía positiva. Hoy quiero hablarles a todos los argentinos, desde aquellos que producen lana de llama en la puna, hasta aquellos que producen lana de oveja en la Patagonia. Desde los que en el litoral producen hierba o cítricos, aquellos que al pie de la cordillera producen olivo. A todos, absolutamente a todos los argentinos les quiero decir la enorme importancia que tiene el campo para este país y especialmente en este momento. Este maravilloso país hace muchos años, hace muchos años que crece por debajo de sus potencialidades y en los últimos 5 años nulo crecimiento. Y casi por una década, miles y miles de pequeños productores de todo el país escucharon a su gobierno hablar de ellos y nosotros y llegó a tal límite que era ellos o nosotros. Pero por suerte hoy podemos decir con alegría que eso se terminó, que ahora somos todos juntos tirando el carro para hacer crecer este país en un mismo equipo, dialogando, escuchándonos, respetando al otro, que es la única manera de construir progreso. Por eso desde hace 7 meses que trabajamos en el equipo de gobierno para que el campo sienta que se le ha sacado la pata de encima y todo lo contrario, se le está tendiendo la mano. Porque el campo es mucho más que lo que puede producir, es mucho más que los impuestos que puede pagar. El campo es nuestra historia, es nuestro emblema, es nuestra tradición, es nuestra cultura. Y para mí el campo es un claro ejemplo de solidaridad. La gente del campo sabe lo que es plantar una semilla, que hay que cuidarla, que hay que regarla y acompañarla para que surja una planta donde no existía. Y es lo mismo que hay que hacer con la confianza, como dijo Luis Miguel. Que es esa fuerza arrolladora que produce que lo que sabemos se potencie. Y ahí es donde nació el asociativismo tan exitoso que tiene el campo argentino. La institucionalidad agropecuaria en cada pueblo de la Argentina, con una enorme participación ciudadana. Pero también el campo es tecnología, es desarrollo industrial, con maquinaria agrícola de primer nivel internacional. El campo es innovación, desarrollo de tecnología. No en vano, el mundo solo utiliza en el 10% la siembra directa, cuando en este país tenemos 90% por siembra directa. El INTA es un instituto que demuestra lo que somos capaces de hacer. El INTA es una institución de desarrollo de tecnología agropecuaria que lidera en el mundo entero. E insisto, eso es lo que nosotros somos, lo que somos capaces de hacer. Y con eso nos tenemos que conectar. Si soñamos y queremos una Argentina federal, tenemos que estar conectados. Por eso es que hemos impulsado este plan que es el más ambicioso de nuestra historia en construcción de infraestructuras. Con un fuerte eje en lo que hemos llamado el Plan Belgrano, que es un plan de reparación histórica para el norte argentino. Porque todos los argentinos tienen derecho a que su trabajo sea reconocido, que su trabajo valga. Y entonces el desafío al que también estamos comprometidos y que recién comienza es a mejorar nuestro sistema de logística. Tenemos que lograr que cada uno pueda desarrollar su vida donde elija hacerlo. Y por eso necesitamos un país conectado. También quiero hacer un eje importante en lo que yo creo que va a ser aún más potente que la disminución de las retenciones, que es la ley PYME. Porque el secreto del desarrollo, el futuro de nuestro país, está en el desarrollo de cada economía regional. Y eso significa el desarrollo de los miles y miles de pequeños productores, a los cuales queremos acercarnos, llevarles la tecnología, la capacitación, el financiamiento. Porque si ellos crecen, crece la Argentina. Y ese es el sueño, que cada pequeño productor pueda progresar en la Argentina. Y es verdad, el campo respondió y me alegra mucho haber escuchado a Luis Miguel que este es solo el comienzo, porque necesitamos mucho más. Pero también es verdad que hay economías regionales que todavía tienen dificultades. Y que una producción primaria, fundamental de la Argentina, que es la lechería, está enfrentando severas dificultades. Y ahí es donde espero que juntos sigamos trabajando para encontrar la manera de retribuir a nuestros queridos tamberos ese trabajo tan valioso que realizan todas las mañanas desde muy temprano. También coincido que es un tema aparte, el medio ambiente. Y siempre tenemos que recordar que la tierra no es nuestra, la hemos tomado prestada de nuestros hijos. Y nos da mucho y siempre le hemos devuelto muy poco. Pero yo confío que todo este avance tecnológico que estamos teniendo en nuestro país va a lograr esa meta que se mencionó, que es producir más y emitir menos. Porque hemos asumido, entre tantos otros compromisos en estos últimos meses, con respecto al mundo, también liderar en el cuidado del medio ambiente. Este es el año del Bicentenario. Y ese maravilloso 9 de julio que vivimos con tanta alegría en todo el país, los invité a reflexionar de qué significa ser independientes. Qué significa ser libres. Qué significa ser responsables. Significa no seguir buscando a quién echarle la culpa de las cosas que nos pasan. Significa asumir todos los días que no hay que encontrar culpable para nuestro problema, sino que hay que encontrar soluciones. Y a la hora de la responsabilidad, por todo lo que hemos dicho hoy, al campo le cabe una mayor que a todos los demás sectores. Porque el campo es el gran motor que tiene este país. Uno de cada tres empleos se genera en forma directa o indirecta por el campo argentino. Y por eso, hoy les quiero pedir que hay que crecer cada día más. Pero no alcanza con producir más materias primas. Tenemos que aceptar el desafío de dejar de ser el granero del mundo para ser el supermercado del mundo. Agregándole valor a nuestra producción primaria y generando más y más empleo de calidad. Que otra vez, repito y repito, es la solución a la pobreza. El mundo nos ha abierto los brazos. Estamos entablando relaciones con todos, abriendo mercados para lo que vamos a producir. El mundo confía en nuestra capacidad, sabe que somos un pueblo lleno de talento, lleno de creatividad, lleno de alegría y que hemos aprendido de nuestros errores y que ahora tenemos claro de qué manera vamos a crecer, de qué manera nos vamos a relacionar con la verdad, con la credibilidad. Por eso, podemos ser, si lo decidimos, un gran protagonista no solo en la región, sino en el mundo entero, para dar respuesta a los problemas de seguridad alimentaria, a energías renovables y a todas las cosas que seamos capaces de hacer y de dar. El mundo pide que le marquemos el rumbo, hacia dónde vamos. Y ahí es donde tenemos que creer, creer en nuestras capacidades, creer en nosotros mismos, creer que se puede, creer que podemos, que sí se puede. creer que sí se puede, que depende de nosotros y que es aquí, que es ahora y que juntos, porque no hay otro camino si no es en la unidad de los argentinos y lo vamos a lograr y estamos en el buen camino. Por eso, gracias, gracias de corazón y a poner toda esa energía para que este país sea el país que todos soñamos y que todos merecemos. Muchas gracias a todos. Y dejo formalmente inaugurada una nueva edición de la exposición de la Rural Argentina. Gracias.